Topic, Topic. John Topic, cacha que parece, es Young, pero John le queda bien porque John es Rambo, es John Rambo y John Topic. A mí me gusta a cambio que le digan John, Juan Topo. ¿Te ubicas del personaje de los Simpsons? Sí, sí. Juan Topo es un man jorobado que parece como una alberja que se infló y camina así y habla, oh no, pero sí parece Juan Topo un poco. Un Topo es, es un infiltrado, ¿no? Un Topo es cuando, no eres espía necesariamente porque estás tomándole fotos afuera del banco a lazo, sino que eres un Topo que trabaja dentro del gobierno. O sea, eres, eres de, y eso, y eso no es Topic porque no tiene nada que ver lo que estoy diciendo. John Topic no tiene el perfil para ser presidente de la república. No. Entonces, esta, esta alianza que ha hecho muy buena con Pedro Freyle le va a sumar muchísimo. Porque si hablamos. Tiene la base social cristiano también, Shafa, eso no te olvides. Las bases del social cristiano ya se vieron en la última elección de alcaldesa en Guayaquil, ¿no? Ahí ya se vieron las bases del social cristianismo donde están quedando. Entonces ya el social cristianismo ha perdido un poco de fuerza, pero este chico Freyle me sigue, a mí también me, 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 creo que es un candidato peligroso. Se me mandan un meme buenísimo de Freyle, dicen, no me sorprendería nadita si un día de estos Pedro Freyle decide cambiarse de sexo. Verás, el, el caso es que el social cristianismo, sí, sí, fue golpeado en las últimas elecciones totalmente. Les quitaron su, su bastión que es Guayaquil y Guayas y bueno, fue un desastre. Sí, totalmente, pero nunca en la historia alguien se atrevió a subestimarlos. Mira que ese binomio Topic Freyle, yo te digo así, sinceramente, está con el apoyo de los social cristianos. Posiblemente salga en la papeleta 6 PSC. Loco, es un binomio de miedo, pero de miedo de verdad y no es de subestimar ni mucho menos. Y los dos perfiles, tanto el de Jan como el de Pedro José, son súper social cristianos, son súper social cristianos. O sea, pegan perfecto, o sea, es el engranaje perfecto. La 6, Topic Freyle, es, te juro, mandado a ser, mandado a ser. Así que sigue siendo poderoso, sigue siendo peligroso. No sé si le alcance para llegar a segunda vuelta, pero si me dices con quién va. A ver, porque muchos analistas, y esto hay que decirlo antes de que se acabe este programa. Muchos analistas ponen al correísmo en segunda vuelta, desde ya, sin tener ni candidato. Eso es lo que te dicen. ¿Tú crees que el correísmo va a llegar a segunda vuelta? Sí. ¿Crees que va a ganar en una sola vuelta? No. Eso es lo que te dicen ahorita. Si ponen a una zanahoria, la zanahoria de seguro está en la segunda vuelta. Estaba en un space del otro día oyéndoles a cuatro analistas, cuatro, y estaban de acuerdo en dos cosas. La una, el correísmo va a segunda. La otra, va a haber segunda. Eso era lo que estaban todos de acuerdo. Y si me dices ahorita, apurémonos rápido, hay que decir quién va a estar en segunda vuelta con el correísmo. Topic. A mí me parece que eres el candidato. Mira que el propio Topic reconoce que él no es querido en la sierra. Él reconoció, soy querido en la costa, pero no soy muy querido en la sierra. Pero se alía con alguien que ha quedado demostrado que es querido en la sierra. Claro. Sobre todo en Quito. Salió, no se olviden que salió. Es una dobra muy peligrosa. ¿Salió segundo Freyle en las últimas elecciones de alcalde o tercero? Tercero, creo. Ahora, ahora Freyle es un candidato que está desesperado por entrar a la política. Es Deme en un puesto político, por Dios. Por eso te digo que el presidente no pudo. Pero esa visión no pudo. Quiso, ahora quiere ser vicepresidente. Pero esa visión, pero esa visión, Chafa, es como que tú decidas dedicarte a la radio. No te hagas una audición en La Bruja, no te acepten. Vas a hacer más algo. ¿Pero qué quieres que haga? Haz, haz, haz. O sea, Pedro Freyle, lo que les falta a los candidatos. O sea, Pedro Freyle, ¿por qué es un buen candidato? ¿Por qué tiene el cariño de ciertos grupos sociales? ¿Qué ha hecho? Nada. O sea, yo creo que el problema de Freyle, el problema de Freyle es que es un bailarín. Es quiero ser. Es quiero ser presidente, quiero ser presidente, quiero ser local, quiero ser. Quiero ser cualquier cosa, quiero ser lo que me pongan. Escúchenme, Freyle para recibir el apoyo del voto femenino es capaz de hacerse mujer. A ver, pero una cosa. Lo que pasa es que Pedro decide dedicarse a la política un buen día. Creo que hace siete años estaba él contando. Y ya te dedicas a eso, ya te dedicas a eso, pues. Si mañana viene el partido por la mitad del culo y te dice, ve, candidato a proctólogo del año. Se va a meter, pues, porque está dedicado a eso. Ahora, que tenga una coherencia ideológica. No, ni madres, no tiene. No tiene ninguna. No tiene ningún sentido que pase del Partido Socialista Ecuatoriano al Partido Social Cristiano, pasando por Amigo, que era un partido totalmente pirata. Y, o sea, loco, déjate joder. Y a esto no hay que desmerecerle Alvarito. Espérate, todavía no lleguemos a eso. ¿Sabes qué tiene? ¿Sabes qué tiene? Ahí estamos en topic. Ah, sí, está bien. ¿Sabes qué tiene, Freyle? Tiene el habladito. O sea, el man, el man sí te endulza. Sí. O sea, cuando habla, puede estar diciendo cualquier estupidez o barbaridad. Eso dependerá de lo que esté diciendo. Pero sí tiene, o sea, es como ese pana en la fiesta que empieza a contar historias y todos se ponen alrededor. Y le escuchan. Y sí, sí se hace escuchar un poco con su forma de hablar, sus ideas. Yo, yo te digo, para mí topic es segunda vuelta. Ya no me atrevo todavía. Ah, sí, ahorita, súper preliminar. Por eso te digo, súper preliminar. Y entonces, vamos a evitar. Ótimo.